El Hospital Departamental Tomás Uribe realizó la bienvenida a la Navidad con un tradicional plato navideño y papallera para alegrar esta temporada decembrina. Con papallera y con una alegría desbordante por parte del gerente del hospital, doctor Felipe José Tinoco, se dio la bienvenida a la Navidad en esta entidad de salud como una forma de motivar y alegrar a sus colaboradores y a los pacientes. Nos motivó la idea de iniciar el día con una alborada, con una natilla, unos buñuelos, pero también con un elemento que fuera de alegría, de centrar y de recuperar la visión que no se puede perder, de que a pesar de la enfermedad, de los momentos difíciles, de las vicisitudes, tenemos que darle paso al sentimiento de la alegría, que es un sentimiento sanador a nuestros funcionarios, motivarlos y darles las gracias por estar allí, por dedicar su misión al servicio y bueno, en lo particular porque también me satisface liderar este gran colectivo. Al principio fue como de desconcierto porque se irrumpe pues en la tranquilidad y en el silencio del hospital, con una carcajada como es la propia del Papá Noel, con unos buenos deseos de todo lo abundante y toda la prosperidad y bueno, después de esa sorpresa, pues viene como la reacción, la alegría, la risa y el quererse tomar la foto y el jolgorio y bueno, ese pienso que es el logro, el propósito, alegrar el día, llevar un momento de sosiego y de tranquilidad a los pacientes y bueno, motivarnos en medio de toda esta difícil gestión que hay que hacer en la salud pública. La felicidad del doctor Tinoco no lo podemos negar, se resaltó porque se vistió hoy de Papá Noel y con su felicidad nos transmitió ese deseo navideño, ese espíritu navideño a todos nuestros colaboradores y de verdad fue un impacto que tuvimos todos nuestros colaboradores. En este recorrido se entregó el tradicional plato navideño que endulzó la mañana de los pacientes y de los colaboradores que reciben este tipo de jornadas de forma positiva. Como siempre nuestras actividades siempre han sido espectaculares, súper atendido, súper delicioso, me parece que es un detalle muy especial para todos nosotros, que nos tengan en cuenta para una fecha tan especial. Me parece una actividad muy buena como todas las que se hacen acá en el hospital y fue el plato navideño el que compartimos hoy. Me parece muy buena la actitud de él, siempre teniéndonos en cuenta para las fechas especiales. Ese es el gran liderazgo de que hay un Papá Noel, un Santa Claus, de que estábamos siempre con esa esperanza de que ese plato navideño fue un gran recibimiento y una gran acogida. ¡Suscríbete al canal!